¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Opa! ¡Vamos! Tem. Megaera,開 dance o bordo. Nissán trezeم yüzenta. Sem o capó, sem o abero de δια, não? We're going back up and. I always was like 8 miles from control because This person is insane, man. Yep. Oh man there. My, my, my... ¡Suscríbete! 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 Era eso de Damián Manassi? ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es sufrida! ¡Muchas cosas! ¡Suscríbete al canal! 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 la mayoría de los carros, este carro es de 900 kilos turbo, engole 90% de los carros de aquí de São Paulo no es un par de esa estación de las 5 un par de 1 1 2 2 2 3 3 ¿Cuál será el carro que ellos van a parar? Vamos ver, vamos ver Paso 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 Es que no, después de 5,4,5,5,5 O Bueno, chicos, acabaron de ver un carro extremamente veloz, esportivo, ¿no? O Marea Do lado está el Civic SI, portador de grama Comenta ahí abajo, ¿cuál es lo que tú prefieres? Civic SI o Marea ¿Son proyectos buenos con una propuesta buena? ¿No hay reza de quebrar? Porque Marea solo quebra si el dono no cuidar direito ¿Vale ahí abajo, vamos ver su opinión Opa Opa La verdad Vamos, da moral Oreno parece una serie de filmes, hermanos Eso es loco Gracias, Dios Peugeot fue atrás, es pó Se vegan un amarillo de Peugeot Chama, güey Como fuera ¡Suscríbete al canal! 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 Debo caír si Coração no aguenta não Coração no aguenta não Coração no aguenta não Bora Acho que eu vou descer la Vou levar o carro, ta sujo Não tem mais três vezes Vou passar la agora O carro ta zero já Palmito até Opa Opa! Ah, dio voz también, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Umas mina desfilando, até dá uma acelerada com GTR. Uhul, uuuuh, 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 uuuuh. Filma yo aquí, carajo. ¡Ah, top cubo! ¡Ahí, oh! ¡Ah, top cubo! ¡Ah, top cubo! ¡Ah, top cubo! ¡Mmm! 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 ¡Opa! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.